Música Paco no mencionó el ají, mencionó que no le ponía cilantro o culantro, pero los ajíes de México son jalapeños y los nuestros son el ají limo. Eso es más sabroso. Vamos a hacer una mezcla de los dos para no quedar mal, ya que no hablo de la parte picosa. El ceviche según Paco de Lucía, interpretado por Mabela y Ernesto. Para que pueda dormir un rato, 30 minutos, la corvina, la tenemos que zambullir. Ya me está gustando esto del tomate aquí, ¿eh? Así, ¿no? Raro, pero bonito. Sí, le da un colorcito ahí. Yo estoy interpretando que él zambulle todo, porque no me dijo que lo eche al final, nada me dijo así. Lo dejamos reposar mientras Ernesto nos va a tocar algo, pero voy a preparar la segunda receta de Paco. Primero, escuchemos qué fue lo que dijo Paco sobre el pescado, según los pescadores, ¿no? La receta de los pescadores en la playa, muy sencillo, escuchemos. Y de los pescados cocidos, ¿cuál es tu receta, la que mejor te sale? Pues hay una receta de pescado con papas. Es lo que hacen los pescadores en mi pueblo, en Algeciras. Yo soy de Algeciras, del sur, sur, sur de España, frente de Marruecos. Yo desde mi pueblo veo África. Y ahí los pescadores pues hacen un pescado muy sencillo. Ponen unas papas en una olla con un tomate, una cebolla, pimiento. Cuando la papa está ya blanda, pues se echa tres minutitos del pescado o menos y a comer. Buenísimo. Qué rico. La receta caliente de los pescadores de la zona de Algeciras, que es de donde viene Paco, es bien sencilla. Él mismo lo acaba de decir, ¿no? Las papas o las patatas en la base de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla. Y cuando ya están las papas, el pescado por tres minutos. Vamos a hacerlo, ya que estamos acá al aire libre, en la parrilla, que está calientita y en una olla de barro, mientras tú nos vas a deleitar con algo. La receta caliente de los pescadores de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla, que está calientita y en la olla de barro, que está calientita y en la olla de barro, que está calientita y en la olla de barro. La receta caliente de los pescadores de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla, que está calientita y en la olla de barro. La receta caliente de los pescadores de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla, que está calientita y en la olla de barro. La receta caliente de los pescadores de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla, que está calientita y en la olla de barro. La receta caliente de los pescadores de la olla, encima pimiento, tomate, cebolla, que está calientita y en la olla de barro. De los 50 o más palos que hay, hay los, digamos, los tristes, los trágicos y los alegres, los festejeros y los hondos, ¿cierto? Tú haces una combinación en un concierto como este, por ejemplo, ¿y qué balance tenemos ahí? Pues sí, hay temas que son desgarradones, muy tristes, nostálgicos y otros muy rítmicos y con una alegría desbordante, ¿no? Esa es la idiosincrasia del frano. Así es, y son los gitanos, bueno, si bien tú eres payo, pero eres gitano y considerado gitano por todos. Yo me he nacido y me he criado. Exacto. Son de extremos también y la gente lo siente como odio o amo el flamenco. ¿Es una cosa así? Sí. Sí, es que no es fácil entender a un cantador, sobre todo a un cantador. El cantador es como la esencia de esa música. Es complejo, es complejo entender a un cantador. Yo soy consciente de que fuera de España, incluso en España, si no hay gente que está muy cerca del flamenco, les parece una música como muy agresiva, o sea, un cante como muy agresivo, pero si llegas a entender y meterte dentro, a mí me hace llorar. A mí la única música que me hace llorar es un cantador cuando está afinado y cuando canta con el corazón. Yo estaba en sabiduría. 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 Como esta es una versión de Paco con sonidos y sabores del mundo, vamos a agregarle un poco de aceite de oliva. No dijo que los pescadores de Algeciras se lo agregaban, pero ya se lo pusieron. Lo llevamos a la parrilla. La parrilla que en realidad actúa como plancha, es calor básicamente. Y aquí estarán las papas y el resto de ingredientes. Calculo yo media hora por lo menos. Y ahora a probar el ceviche. Ernesto, el ceviche es un paco de Lucía. Con tomate, con picadito, con cebolla picadita, más juliana. 30 minutos de cocción al limón. 30 minutos. Claro, como el ceviche de antaño, como el ceviche de mi abuela, blanquito. Blanquito, bien cocinado. Te va a gustar. Buena Paco. Vale. Va para la peña. Maestro. Acabamos de inventar el ceviche de Paco de Lucía. En sonidos y sabores del mundo. Acabamos de inventar el ceviche de Paco de Lucía. Acabamos de inventar el ceviche de Paco de Lucía. Acabamos de inventar el ceviche de Paco de Lucía. Acabamos de inventar el ceviche de Paco de Lucía.